Muchísimas veces, como coach y en mi vida personal, he escuchado a varias personas decir, tal evento dañó mi autoestima, esta persona me arruinó mi autoestima, necesito reparar, mejorar mi autoestima. Y bajo lo común, pareciera que eso tiene sentido, pero es un gran malentendido, que cuando lo damos por cierto, nos enreda muchísimo la vida. Me acuerdo mucho una cliente con la que trabajé hace un tiempo, que uno de sus grandes inconvenientes es que lo que ella llamaba su falta de autoestima, le estaba causando muchísimos problemas, porque no le permitía sentirse que merecía algo bueno, le hacía sentir supremamente insegura, la hacía como retraerse de oportunidades, por ejemplo, en su trabajo, la hacía dudar de sí misma en momentos donde podía aprovechar grandes oportunidades. Y ella llegó a trabajar conmigo y me decía, mira, si alguien me puede ayudar eres tú, te voy a decir de dónde vienen mis problemas de autoestima. Estuve en una relación por cinco años con una persona que me di cuenta que era un narcisista, que me manipulaba emocionalmente, que me chantajeaba emocionalmente, que abusaba de mí a nivel psicológico y que de una u otra manera me hacía dudar de mí misma. Esta persona tuvo tal efecto en mi autoestima que yo me empecé a sentir disminuida, me empecé a sentir que yo no valía, empecé a sentir que yo no era suficiente, que había algo mal en mí. Y afortunadamente, gracias a la suerte de la vida, él fue el que terminó la relación porque se aburrió conmigo, porque yo estaba tan insegura de mí que ni siquiera me sentía capaz de abandonarlo a pesar de que me sentía horrible en la relación, porque decía, bueno, por lo menos él me aguanta, nadie más lo va a hacer. Me decía, Karen, ahora me siento una persona con tan baja valía que ni siquiera sé si voy a poder encontrar otra relación. Entonces, me acuerdo mucho que una de las primeras cosas que exploramos con ella y que tuvo un gran efecto, es más, la vida de ella se transformó de una manera impresionante cuando a través de nuestras exploraciones pudo despertar a la realidad de cómo funcionamos los seres humanos. Cuando creemos que algo tiene el poder de afectar nuestra autoestima, la premisa que estamos validando es que estamos a la deriva de las circunstancias o de las otras personas. Yo le decía, empecemos, si quieres, por definir qué es eso de la autoestima, porque la forma en la que la estás definiendo pareciera que fuese algo que funciona como en el terreno físico, que cuando, digamos, esto es la autoestima y algo ejerce una fuerza que llega hasta el límite de la resistencia de esto, es capaz de dañarlo, de romperlo. Si tú me dices que la autoestima de alguien funciona con esas características, yo te podría decir, ah, ok, lo entiendo. Pero nuestra autoestima es una concepción de nosotros mismos. Es algo que es una integración de ideas. Primero, que existe nada más en el campo intangible, en nuestro mundo interno. No es algo físico, no es algo que tenga un estado definido, incambiable, ¿no? Es algo que existe intangiblemente. Entonces, decía, cuando nosotros hablamos de que algo lo dañó, que algo lo afectó o algo, estamos dando, por cierto, características de eso que se puede llamar autoestima que no son congruentes con lo que es. Cuando nosotros explorábamos con ella el tema de, realmente aterricemos el tema, ¿a qué nos referimos con autoestima? Ese concepto que tienes de ti misma, aquello a lo que te has acostumbrado por X o Y razón a dar, por cierto, acerca de ti. Pero no dejan de ser ideas. Entonces, claro, cuando tú no lo has visto de esa manera y de manera inocente has dado por cierto que tu concepto de ti es una verdad estática, permanente. Pues tiene sentido el catalogarlo como algo a reparar, algo a mejorar, algo a cambiar. Y así nos hemos acostumbrado muchos desde pequeños. No porque tengamos una autoestima alta, baja, no porque hayamos tenido buenas o malas dinámicas alrededor de nuestra autoestima, sino porque nos hemos acostumbrado a ver lo que pensamos acerca de nosotros mismos como verdades que definen. Verdades que nos describen como si fuésemos algo estático, como si fuésemos algo limitado. Entonces yo le decía, desde el momento en que tú sientes que vales es porque han surgido ciertas ideas que han entrado en tu sistema que tú dices ¡Ah, guau! Cuando estas ideas se den como verdades yo siento que valgo. Cuando otras ideas que han llegado a tu sistema en este caso provenientes de esta otra persona que tú por X o Y razón las has dado como verdad pues experimentas la experiencia de esas ideas vistas como verdad. Pero cuando puedes ver que son ideas no hay una autoestima a trabajar, no hay algo a arreglar. Porque cuando puedes ver que son ideas vistas como verdad ya el efecto que tiene que tienen sobre ti empieza a disolverse. El tema no es lo que esta persona haya dicho o haya dejado de decir. Es que inocentemente tú asumiste por la razón que haya sido que eso era la verdad. Entonces más que trabajar en tu autoestima el tema es ¿cómo puedes tú ahora que has despertado anotar que simplemente la autoestima no es un concepto que se ve como la verdad de ti acerca de ti en un momento dado? ¿Cómo puedes redescubrir lo que eres como ser más allá de esas creencias que han sido además temporales? Hay momentos en que uno se puede sentir como una persona extraordinaria y hay momentos en que uno se puede sentir que no es suficiente y ninguna de las doce es la verdad absoluta porque cualquiera cualquiera o mejor ambas son ideas. Entonces tú puedes tener y porque ella me decía ¿sabes qué? A mí me impacta es como yo siempre me sentí muy bien acerca de mí misma porque ella me decía yo sé que muchas veces muchos de los psicólogos con los que he hablado de esto y demás buscaban en mi pasado el cómo lo que yo estoy experimentando ahora viene desde mi pasado cómo yo era un terreno fértil para eso y ella me decía nunca fue así yo fui una niña que fui querida apoyada mimada fue una niña que lo tuvo todo entonces yo nunca resoné con todas esas terapias que buscaban el origen en mí para que eso fuese para que eso me afectara ya sea porque es que la naturaleza del ser humano es que no importa si tú has dado algo como verdad por años o si en cuestión de un segundo lo diste por cierto en ese momento el efecto es el mismo por eso es que hablamos en este entendimiento del coaching de transformación que si tú puedes ver el origen de algo que te ayuda a darte cuenta que eso fue una idea que cobró sentido de verdad fabuloso si eso te ayuda a verlo como una idea pero si tú como en tu caso le decía yo dices mira yo nunca he experimentado eso pero pareciera que yo hubiese sido toda mi vida una persona insegura parece que yo toda la vida y no fue cuestión de lo que sucedió en esa relación sí porque así funciona la experiencia de pensamiento en el ser humano no es una cuestión de que necesita repetición y repetición si algo cobra ese sentido de verdad y que lo cobra por alguna razón se va a sentir como tu verdad y aquí lo realmente impactante como ella se pudo dar cuenta y empezó a tener un redespertar a su vida fue wow realmente no hay nada que arreglar no hay nada que reparar ya deja de tener sentido en mi vida el que esas ideas sean la verdad claro entonces tú empiezas a tener todo eso que empezaste a notar como un problema tan sólido tan físico tan definitivo tan real y empiezas a ver como wow es como si estuvieras hubieses estado en una película que diste por cierta por X periodo de tiempo y empiezas a notar wow yo di todo esto por cierto toda esta concepción de autoestima la di por cierta por X periodo de tiempo wow qué pasa si a través de este entendimiento de que no es la verdad yo puedo dar un paso atrás exacto lo que empieza a ocurrir es que yo me decía que empiezo a notar nuevamente lo que soy más allá de cualquier definición tanto positiva o negativa empiezo nuevamente a recobrar ese sentir más allá de mis ideas y el cambio como te digo en esta persona fue absolutamente transformador y me dijo ella no sabes cuánto tiempo cuánto tiempo dinero y demás le dedicaba sesiones de una cosa de la otra de la otra y con cada una de estas situaciones con cada una de estas terapias y demás sentía que más grave era el problema que más difícil era el problema que más complejo porque me sentía incluso peor decía claro porque cuando partes de uy si tienes un problema ya mismo volviste el problema cada vez más real ese es el gran impacto de entender cómo se genera tu experiencia momento a momento y esto es liberador para ti a título personal y por eso el coaching que nosotros hacemos el poder transformador de esta exploración con otros cuando tú puedes ser guía en la vida de otros para que ellos mismos puedan ver esto en sus propias vidas es absolutamente impactante de manera tangible por eso lo llamamos transformacional me encantaría que pudieses comentar acá si esto tiene sentido y me encantaría saber si hay algo de esto que tú puedas ver en acción ahora mismo en tu vida o si lo has visto en otras personas aquí te estamos leyendo así que por favor coméntanos y si sientes que esto es relevante para alguien que es útil para alguien en tu vida por favor compártelo pasale el mensaje para eso estamos acá para que cada vez más personas estemos en esta conversación que nos ayuda a liberar nuestro potencial ilimitado de muchas cosas que hemos dado por ciertas mil gracias por estar acá continuanos siguiendo y sigue muy pendiente de las herramientas que vamos a seguir compartiendo contigo gracias gracias gracias